¿Dónde crees que vas? ¡Qué rarito! Que no te di horas de mini para atrás, colegui. La verdad es que me lo... ¡Uy! 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 ¡Cuidado que me lo acepta! ¡Cuidado que me lo acepta! ¡Contra la cruzada escarlata! ¡Cuidado que me lo acepta, eh! ¡Me lo acepto! ¡Me lo acepto! ¡Me lo acepto! ¡Aunque voy a perder! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, hijo de mi vida? ¿Dónde vas, hijo de mi vida? ¿Dónde vas, hijo de mi vida? ¡Bum! ¡Qué violada, chaval! ¡Bum! Vale, a ver si quiere la revancha, este señorito. ¡Jejeje! ¿Querrá la revancha? ¡Jejeje! Yo si tuviera el gol, Luís Man, yo te gana a ti. ¡Hombre, pues! Tendrás que practicar. Ojo, que me lo... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, madre! Que lo voy a volver a vacilar. ¡Ojo! Jijijiji Fue al canto, ya verás ¡Hijo puta! Aún no puedo usar ese objeto ¡Hijo de puta, eh! Es el cabrón Esta vez me supo como hacerlo, eh El hijo de puta este ¡Hostia, duela! Nada, pues te he perdido, eh ¡Eh! Te perdiste, Gilbert ¡Ah! ¡Uh! Jijiji ¡Ah, mira! Te dejo así Nada ¡Uh! Casi me ganas a mí y todo, eh Nice Casi cuela Puta vida dice Puta vida dice el otro Hostia que bueno